¡Hey! ¿Qué tal muchachones? Y muchachonas Ya mi gente, estamos cansados En este 2019, en esta primera semana Llegamos con pilas frutas No aguantamos un año más en este planeta Queremos que nuestro rey venga a buscarnos Con este canal Venimos a despertar a la gente High Definition Muchachonas Sí, venimos a desenmascarar los engaños que tiene Satán En todas las religiones En el mundo entero ¿Con religiones? ¿Satan usan las religiones para eso? Sí, algunas religiones interpretan mal las escrituras Como falsas doctrinas ¿Doctrinas como cuáles, dime? Oh, hay un don de lengua ¿El don de lengua? Sí, el don de lengua Sí, también hay otra creencia de que ¿Qué pasa cuando tú mueres? Sí, oye, que el espíritu sale como un patrón Sí, con dos literas No, eso es si tú vas para el cielo Ah, sí, 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 sí Si te lo humado va para el infierno ¿Para el infierno? ¿A que mate? ¿A que mate? ¿Qué es eso? Bueno, en la parábola Ellos lo cogen como literario San Parábola del Rico y Lázaro Pero hay otra Hay otra Y el rato Ándame del rato Del rato se cree Oye, que un avión que va volando Y si el piloto es cristiano Se desaparece Y los de nosotros también Y los que están en la cabina Y los que no son cristianos Y los que van en la cabina Bueno Pero entonces El rato es Que cuando Cristo vaya a venir A raptar la iglesia Los que son salvos Los que son salvos Entonces Ellos van a tener Dice, siete años Reinando con Satanás ¿Cómo siete años reino? Sí, porque esos siete años Dice que salen No, no Yo te lo pregunté Porque yo no sé Cuáles son los siete años Esos siete años Salen de De Daniel Daniel siete Creo que Ok, ok Sí, donde De donde se le va a dar la muerte Al Mesías Esos siete años Ellos lo cogen Como que Para el final Y eso ya pasó Pero en fin Bueno Ya que tú mencionaste El nombre de Jesús Y diga que Jesús Subió al cielo Que fue al infierno Y resucitó Al tercer día Oh Tú sabes que Ellos dicen Que el ladrón Estaba al lado de él Le dijo Le prometió Que iba a estar con él Hoy en el paraíso Supone que Hoy Ese hoy Era viernes Y el viernes Jesús murió Se subió Subió al paraíso Pero tú sabes Con el ladrón Con el ladrón Tú sabes Que hay una parte Donde dice Hoy estarás conmigo En el paraíso Que nos lleva Toma Que no Eso no Supongamos que Hoy fue Al paraíso El viernes El sábado Ellos dicen Como estaba muerto Él bajó Al centro de la tierra Y dice Que le predicó Al antidiluviano Guay Guay O sea Él fue al cielo Viernes Bajó al infierno El sábado Y el domingo Resucitó Hablaremos de eso También También hablaremos Sobre cosas misteriosas Que oculta la Biblia Acerca de lo que pasó Realmente en el cielo Sí Muchos dicen Que fue una guerra Y que usaron armas Y flechas Pilo de espada Dime Y ahora Si yo no puedo Mejorar Que yo voy a usar eso Porque no No existía la muerte Simplemente Esa guerra Fue un verbal Fue una discusión De Por qué A él Se le da todo Y a nosotros No Nosotros somos iguales La ley No puede existir Bla bla Yo quiero libertad Yo quiero hacer Lo que yo quiera Por eso fueron Una de las razones Por la cual Dios Y Dios Lo expulsó Que si él quería Desobedecer Como yo Siendo un creador Que cree toda la cosa Viene una de mis De mis criaturas A deshacer Lo que yo hice Yo le di oportunidad Todo eso Está en la Biblia Y se lo vamos a mostrar Así que Prepárense Vamos a hacer Un repaso Un reviso Sobre lo que Acabamos de decir Estos solamente son Pequeños temas De lo grande Extenso Que nosotros Vamos a traer Para los videos Aparte de los comentarios Que algunas personas Puedan hacer Entonces vamos a repasar La falsa doctrina Como el don de lenguas Que pasa cuando Una persona muere Que si va al cielo O al infierno Si es malo bueno Que Jesús cuando murió Subió al cielo Bajo el infierno Y al tercer día Resucitó Y que cuando Jesús Venga a la segunda venida Solo los 144.000 Van a subir al cielo Y los que resuciten Se van a quedar Aquí en la tierra Que la tierra No duró 6 días literales Sino 6.000 años Que el Big Bang Que si tienes El Espíritu Santo Debes de sentir Un fuego El rato secreto Si alguno de estos temas Te ha interesado O alguno que no hay Ya hemos mencionado Dejalo en los comentarios Nosotros vamos a encárganos De leerlos todos Creo Y si no estás de acuerdo Con algunos de estos puntos Que hemos mencionado Ya sea por tu religión O por otra razón Pues también Dejalo en los comentarios Y nosotros trataremos De responder Esas preguntas Solamente afirmándonos En la Biblia Dale like A este video Suscríbete Y dale a la campanita Que está al lado De la suscripción Para que te enteres De los nuevos videos Y aunque no te gusten Dale like Como quieras también Porque Y así llegar a más gente Mientras más mejor Más escuchan la verdad Así que Recuerda Si Venimos a des... A robar la baja No me sale No me sale Quiero creer Que fue de tensión Que cayó en la silla Y sonó así ¿Verdad? Si Eso es un gallo Definitivo Ay Dios Se le está alentando Ok Vale ¿Pero eso es supergapia? ¿Y en qué? ¿Tú eres loco? ¿Tú eres loco? Sujame la mañana Y tú me estás Sustando Mira Oye Vamos allá Ok Oye Digo que la tensión Se puede apiar Sí Loco Pero no me haces Así Lejos Eso es loco Loco No me haces A la tensión No me haces